Hola, soy la autora Katia Sillonis, investigadora del Hospital Clínico de Barcelona. En estas fiestas debemos ser más responsables y evitar contagios para no colapsar el sistema sanitario. Debemos recordar que existen otros pacientes como los pacientes oncológicos y las personas con enfermedades crónicas que necesitan también atención hospitalaria. Evitemos más contagios y así estas fiestas familiares no terminarán en tragedia. Evitemos más contagios y estas cenas navideñas no serán nuestras últimas cenas en familia. Por favor, sé responsable, utiliza mascarilla, lávate las manos con frecuencia y debe haber distancia de seguridad siempre. Seamos responsables y evitemos más contagios.